No hagas esto en Fiverr si no quieres perder la oportunidad de trabajar en esta plataforma. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? ¿Sabías que hay ciertas cosas que si las haces dentro de Fiverr puedes condenar por completo tu perfil dentro de esta plataforma? Hola, mi nombre es Will No Name. ¡Qué mamada! ¡Es el mejor nombre de la vida! Soy dibujante profesional y tengo más de 10 años trabajando en Fiverr. En esta plataforma tengo las etiquetas de Top Rated Seller y de Fiverr Pro Verificado. Así que quiero compartirte todo mi conocimiento dentro de esta plataforma para que tu camino en esta sea mucho más placentero y te conviertas en un freelancer exitoso. En este video te voy a hablar sobre ciertas cosas que si las haces dentro de Fiverr puedes condenar por completo tu perfil. Puedes ser baneado y te pueden quitar por completo la oportunidad de crear incluso perfiles nuevos para trabajar dentro de Fiverr. ¿Por qué? ¿Por qué? Así que presta atención de estas cosas que no tienes que hacer porque te puedo salvar de un baneo total. La primera cosa que tienes que evitar hacer por completo son las autocompras. Las autocompras son una práctica fraudulenta que consiste en que tú mismo te hagas compras para conseguir reviews dentro de la plataforma. Y de hecho hay muchísimos canales que te hablan de que esta es una práctica muy buena porque con las autocompras puedes generar tus primeras reviews y así generar confianza para nuevos clientes y todo esto. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Cuando hablamos de autocompras lo puedes hacer de una manera estratégica y bien para generar estas reviews y confianza y todo esto pero tienes que hacerlo de la siguiente forma. Por ejemplo si tú tienes un cliente que ya te va a comprar que te conoce personalmente o que te conoce a través de tus redes sociales tú lo que puedes hacer es oye mira te vendo la caricatura o el dibujo o la cosa a través de Fiverr porque me va a ayudar muchísimo que me dejes una review en la plataforma. Entonces tú le pasas tu perfil de Fiverr y esa persona te puede hacer la compra ahí. Ahora te voy a regalar este consejo que vale oro. Si la persona te conoce por fuera y te va a escribir por Fiverr dile que te escriba como que si te está conociendo a través de Fiverr. Esta información vale millones. O sea que te ponga así como que oye vi tus muestras me parecen bastante bien y quiero comprarte esto. No que te ponga bueno como me dijiste en Instagram ahora te estoy comprando por aquí. Porque si Fiverr detecta eso lo va a tomar como que tú estás haciendo una compra fraudulenta para simplemente acumular reviews. Esos bastardos me mintieron. Esto ellos lo tienen como una de las peores prácticas que puedes hacer dentro de la plataforma y si te descubren eso te pueden bañar y bloquearte cualquier posibilidad de abrirte un nuevo perfil dentro de Fiverr. Otro consejo que te regalo en este video es que si le vas a decir a alguien que te haga esta compra de la manera que te dije anteriormente que no lo haga desde tu misma dirección IP. Si viene otra persona y te compra desde tu misma dirección IP Fiverr va a detectar esto y va a decir como es esto que alguien desde tu misma casa te está comprando un servicio. Lo va a tomar como que esto es una práctica fraudulenta y que tú mismo te estás comprando tus propias reviews para sabotear el sistema de reseñas dentro de la página. Esto para ellos es una práctica terrible y te van a bañar y te van a negar la posibilidad de crearte un perfil nuevamente. Y así como en estos casos hay muchas maneras más en las que puedes meter la pata y que esta práctica de la autocompra te salga mal y te baneen el perfil para siempre. También hay otras maneras de hacerlo correctamente para que si alguien conocido te compra, te des una buena review y eso te genere confianza para conseguir nuevos clientes. Pero ya todas esas maneras te las explico en mis asesorías. Déjame en los comentarios si conocías esto de las autocompras porque he visto varios canales hablando sobre Fiverr y te dicen un montón de cosas de las autocompras y esta gente no tiene ni idea de lo que está hablando. Esta cosa es real hijo. Segundo consejo que te voy a dar de algo que no tienes que hacer nunca dentro de Fiverr. Nunca des datos para que te contacten por fuera de la plataforma. Fiverr se queda con el 20% de cualquier venta que hagas dentro de la plataforma y puede ser tentador que en algún momento que tengas una venta que sea de bastante dinero, quieras hacerla por fuera para no tener que pagar este 20% por una compra que te están haciendo. Entonces sí, puede ser tentador de que, oye, mira, me están pagando 500 dólares por este dibujo, pero no quiero que Fiverr se quede con 100 dólares de este costo porque lo quiero todo para mí. Y podemos caer en esto de dar, oye, mira, esta es mi dirección de Instagram o esta es mi dirección de correo o este es mi WhatsApp. Pero si Fiverr te cacha haciendo esto, te van a meter un baneo que no te va a permitir ni trabajar en Fiverr ni abrirte un perfil nuevo más nunca dentro de la plataforma. Entonces yo sé que a veces puede decir así como que, oye, pero es que este 20% es muy alto, pero velo como que son clientes que no te conocen, que no te iban a contactar directamente a través de tus redes sociales y que, bueno, son como gente que te está conociendo a través de Fiverr. Entonces como que la manera en la que Fiverr consiga también un beneficio por conseguirte estos clientes. Y yo sé que ya por ahí debe haber alguien así escribiendo los comentarios, oye, pero hay maneras en las que puedo mandar mis contactos de manera disimulada. Porque sí, o sea, tú podrías escribir de repente tu correo electrónico de manera encriptada, que si A, ASD, B, ASD, C, ASD. Y entonces no pones el arroba, sino que pones en y pones tu G, ASD, y así vas escribiendo todo así como que en lenguaje de código. Pero los chats dentro de Fiverr no solamente los chequean bots, sino que también los chequean personas reales. Y si descubren que tú estás dando datos así de esta manera codificada, te van a meter el bloqueo y adiós que ya no vas a poder trabajar más en Fiverr. Así que por ahorrarte de dar 100 o 200 dólares de una comisión, puedes perder la oportunidad de hacer miles de dólares haciendo esta actividad que te apasiona dentro de esta plataforma. Si te está gustando este video, por favor, dale like, suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Tercer consejo de cosas que no tienes que hacer dentro de Fiverr para evitarte un baneo. Nunca le pidas una buena review a un cliente. A pesar de que dependemos de las reviews para que esto nos potencie dentro de la plataforma, Fiverr tiene prohibido que nosotros le pidamos buenas reviews a los clientes. Y hay clientes que uno les hace el trabajo, quedan contentos y todo bien, pero les da flojera poner la review. Es un perro desagradecido. Entonces uno en medio de esta desesperación puede caer en que cuando te cae una review, le empiezas a decir al cliente, Oye, mira, recuerda dejarme una buena review en esta cosa, porque tal, que se yo. Y eso te puede hacer que Fiverr te meta tremendo strike dentro de la cuenta. No puedes pedir buenas reviews. Y hay ciertas estrategias que puedes hacer para incitar a que el cliente te deje una buena review, pero jamás se la puedes pedir directamente. Si te interesa todo esto de vender en Fiverr, te cuento que desarrollo un programa llamado Monetiza tu Hobby, en donde ayuda a las personas a vender muchísimo dentro de Fiverr. Este programa lo he separado en tres niveles para poder ayudar a las personas dependiendo en el punto en donde estén. Esto es para personas que todavía no han iniciado a trabajar en Fiverr, y aquí los enseño a cómo configurar correctamente su perfil, qué cosas tienen que tener en cuenta a la hora de elegir el servicio que van a prestar, y cómo crear ese primer gig de manera exitosa para lograr sus primeras ventas. En el punto dos, tengo mi curso Monetiza tu Hobby, en donde vas a encontrar más de seis horas de clases grabadas, en donde te enseño a cómo optimizar tu perfil, a qué prácticas tienes que hacer para potenciar tus ventas dentro de la plataforma, y cosas como las que te estoy enseñando en este video, que jamás tienes que hacer para que no se entierre tu perfil en el olvido, sino que siempre tengas clientes constantes. He conocido gente que me dice, oye, mira, yo estaba vendiendo en Fiverr, y de repente se me detuvieron las ventas, dejo de vender, una que otra venta esporádica, pero no sé, se están con el perfil, y es porque cometen ciertos errores que no saben que hace que el perfil se entierra para siempre. Y tengo un tercer nivel en donde te puedo ayudar aún más, pero ese no te lo cuento en este video. En la descripción te voy a dejar el link para que revises todo este programa, y si te queda alguna duda me puedes contactar vía WhatsApp para resolver todas las inquietudes que puedas tener. Espero que te haya servido este video, porque muchas personas se centran en preguntar, oye, ¿qué tengo que hacer dentro de Fiverr para vender más, para poder vender mis servicios y tal? ¿Qué sé yo? Pero nunca preguntan, oye, ¿qué no tengo que hacer dentro de Fiverr? Y las cosas que no tienes que hacer dentro de la plataforma, a veces son más importantes que las que tienes que hacer, porque de repente, si tú estás haciendo cosas que de repente no funcionan, es como que bueno, no te está funcionando para vender, pero tú sigues ahí intentándolo hasta que te salga. Pero si haces las cosas que no debes hacer, eso te puede cerrar el camino, hacer que te bloqueen el perfil, y que ya se cierre como que cualquier posibilidad de venta dentro de esta plataforma. Yo que he trabajado en varias plataformas ofreciendo mis servicios como freelancer, te puedo decir que esta es en donde se puede sacar más dinero haciendo lo que te gusta. Y si tienes más dudas sobre Fiverr o sobre el mundo del dibujo digital, déjamelo en los comentarios para preparar nuevos videos resolviendo tus inquietudes. Nos vemos en un próximo video, yo soy Will No Name y chao.